Y recién hablábamos con la gente de CB Consultores del escenario en la provincia de Buenos Aires que a pesar del ajuste, a pesar de todo, vos fíjate, mirá, hay más del 50% y ayer ya a las trompadas, decisionalmente, a las trompadas es una figura, ¿no? Poética casi, el perro verde, como le dicen a Ferraresi, y la Mayra, ¿no? Se viene lo que ellos siempre lograron en los demás, ¿no? Que se dividan. ¿Se viene la división del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Ustedes? Bueno, quien conoce todo esto es Lalo Creus. Yo esta semana, donde leí que Espinoza no está entre los intendentes de Peor Imagen, dije, ¿pero qué le pasa a la gente de La Matanza? ¿Qué tiene que hacer Espinoza para estar entre los grupos de los que es peor? Bueno, es un intígnulo que solamente la gente de La Matanza, como Lalo Creus, exlegilador, excandidato a intendente con cerca de 145.000 o 150.000 votos en la primera vuelta, puede explicarnos a nosotros. Lalo, querido, bienvenido, buenos días. Hola, Ignacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Este es un panorama donde no para donde llegan buenas noticias también, ¿no? Exactamente. Bueno, nunca tuvimos un taller en la comunidad como es Macron, visitando a Buenos Aires al presidente, a Meloni, lo de Trump en Mara Lago, los mercados, cómo se está derrumbando la inflación, yo ya tengo números de noviembre y son muy buenos, cómo crece el crédito hipotecario, crecen las escrituras, sigue bajando la inflación, alimentos harían menos del 1% para el mes de noviembre, solamente alimentos. Bueno, crecimiento del crédito hipotecario y muchas ramas que ya están con datos objetivos en reactivación después de años y años de caída en la producción. Sí, yo te voy a agregar ahí, bien abajo, bien, bien abajo en la base, la gente que está todavía pasándola mal, en la extrema pobreza, no deja de, no está sola, ¿no? Con tanto cuento que hubo durante todo el año, lo alimento para acá, para allá, este gobierno es al final el que más ha incrementado con respecto a la inflación, la asistencia social, la tiene, tiene entre los distintos planes de asistencia a la gente por arriba del ingreso básico de pobreza, ¿no? Así que... Yo no sé si a vos te llega, pero a mí la gente de Capital Humano, o sea que, no sé si a vos te llega, yo te lo voy a reenviar, la gente de Capital Humano, hace un resumen los viernes, la semana de Capital Humano, la cantidad de cosas que hacen, sin clientelismo, sin llevar a los chicos, es más, esta se va a salir un plexo para justamente que las mamás no puedan llevar, proteger a las mamás y a los chicos para que no los usen de carnal en las movilizaciones, en marchas, manifestaciones, y todo lo que están haciendo sin clientelismo, digamos, en asistencia, en AUH, hasta en lentes para gente con problemas de visión. Cambió, es un cambio cultural real, porque, antes todo lo que se mostraba en materia de asistencia social dependía de algún tipo de gerente o intermediario que lo organizaba, que lo administraba, y que en gran medida a muchos, o la mayoría, se la choreaba, ¿no? Hoy no, no, hoy es el Estado y la gente, el gobierno y la gente, el presidente y la gente, sin intermediarios, ni políticos, ni sociales, ni con sotana, ¿no? Porque hay muchos punteros con sotana que se metieron en el medio, que manejaban planes sociales, mercadería y un montón de cosas, y eso, más allá de si era con corrupción o no, era clientelismo, ¿me explico? Y eso no va entre el público y la gente, no tiene que haber intermediaciones. Pero la otra buena noticia es que tenía que caer el presidente para antes de diciembre, y al final, ¿no? Y eso fue Moyano, ¿no? ¿Ok? Moyano tuvo que renunciar a la CGT, después de agitarla, 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 otro patotero al cual la patota no lo acompañó. Y si miras un poquito más amplio, el principal socio de las bandas piqueteras que trataban todo el tiempo de prender fuego lo que pudieran y que han retrocedido en chanqueta, ya sea por el rechazo de la gente al método de la extorsión del quilombo permanente, ya sea por el rechazo de su propia gente que prefiere seguir esperando a un presidente que le respetó la asistencia social y que es novedoso, que nunca gobernó y que recién llegó, o ya sea por la justicia que lo tiene en la mira con muchísimos manejos fraudulentos de todo tipo. Entonces, la calle está despejada, la gente está complicada, pero tranquila y rechaza a cualquier tipo que intente manipularlo como ha sido muchas veces y los patoteros, la patota que no nos dejaba pasar, dividida. Y entonces, si nos animamos, pasamos por el medio, ¿viste? Porque esa patota que nos complicó la vida tantas veces que se había ido y volvió en el 2019, ahora está dividida. Yo creo que la gente vivió un mal. ...sazo a la jefatura de esa patota y como pasa siempre que se empieza a desarrollar una patota. Hoy están confundidos, se empiezan a pelear entre ellos y vamos a ver pronto aparecer el quicilofismo con una organización y el cristianismo con otra organización y eso lo vamos a ver en el país, en las provincias, en los municipios y es una gran oportunidad para que no hagamos boludeces y pasemos por el medio todos unidos. Lalo, se está conversando... Falta un mes para que termine el año, un mes y pico. Ya se está conversando porque todos los asesinos ya se ven consultores. Si vamos juntos en Buenos Aires, ganamos la parlamentaria. ¿Qué hay de eso? Bueno, ahí hay una... Primero, sí, hay dos cosas. Se está conversando todo el tiempo, se está conversando porque los radicales, el PRO, los que estamos con Patricia Bullrich, los que están en la Libertad Avanza, e incluso gente que está en la coalición, sí, y que todo el mundo ve que acá se reseteó todo, por suerte, que es una gran oportunidad histórica, que esta patota de mafiosos está dividida, que hasta la justicia está actuando, hay que decirlo así, porque parece que durante un tiempo se había tomado vacaciones, y entonces está todo dado. Si vos crees que frente a semejante escenario lo principal es tu interés, y te vas a llevar un golpe enorme, tal vez el de tu vida, porque vas a quedar en el menos 1%. La gente está apoyando al presidente y acá se instala con fuerza o bancás al presidente o bancás al quinerismo. Esto es lo que ha instalado en el consciente colectivo la gente frente a tanto drama y dolor y miedo que ha vivido tanto tiempo. No quiere que vuelva al quinerismo. Claro. Mientras tanto, baja la inflación. Baja la inflación. Mientras tanto, baja la inflación. Confluyen los dólares. A pesar de que hay una banda de 6%, 5%, 4% de diferencia, acá es una brecha inexistente. Los mercados saludan a Argentina, apoyan a la reactivación, crece el crédito hipotecario. La pregunta es, digamos, ¿cómo falta un mes para que cierre el año? ¿Va a arrancar el verano? ¿Viene boleta única? ¿No pasó ficha limpia? Yo tenía esperanza, no pasó. Ahí hubo varias ausencias. Frente a eso, estos números, ¿cómo juega boleta única, que es también una carta decisiva? Bueno, eso es muy bueno. Es el otro aspecto de la pregunta que me hacías antes. O sea, ellos están divididos. Nosotros, todos los opositores, leemos el escenario que estamos charlando para intentar hacer esa gran fuerza unitaria que aproveche la oportunidad. Y hay dos escenarios. En la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias va a haber dos escenarios. Porque, si bien se ha agregado varias provincias más, todavía no son más que siete u ocho de las 24 provincias las que van a votar con boleta única. Las demás desdoblan, como en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la gente va a votar un día a las legislativas nacionales con boleta única, que está re bueno. Se termina un curro, es más transparente. Lo que la gente vote no está en riesgo de que se afanen los votos. Y, por otro lado, va a votar con una pequeña lista sábana, que tiene dos pedacitos nada más. Antes la lista sábana tenía ocho pedazos. Esta va a tener dos pedacitos. La parte de concejales y la parte de diputados o senadores provinciales. Eso va a suceder en días distintos. Kicillof está tratando de salvarse, de no quedar pegado a Cristina. Y entonces, como Cristina seguramente va de candidata nacional, él convoca un día separado a la elección provincial para que no sea Cristina quien se gane la elección en la provincia de Buenos Aires. Y él va a intentar, con sus intendentes, que los está apretando, comprando, agrupando, para que no se vayan con Cristina, va a intentar un triunfo en la provincia que lo levante frente a Cristina, ¿ok? Bueno, eso es para nosotros una oportunidad. Porque se termina ese arrastre en el que la gente en muchos municipios vota a Cristina, incluso cuando anotan la boleta. Ahora se va a votar concejales y diputados. Y personajes que en la mayoría de los casos la gente ni conoce. La gente en la economía urbana no conoce quiénes son sus concejales o sus diputados provinciales. En algunos casos los intendentes van a ir de testimonial, estoy seguro. Estoy seguro que vamos a tener a Espinoza de testimonial. Y yo sueño con que haga de vuelta esa burrada porque yo quiero ganarle a Espinoza. En la matanza nosotros le tenemos que ganar a Espinoza. Pero no porque se personalice en él, sino porque simboliza lo más nefasto. Es la mafia gestionando lo público. Hay que derrotarla. Entonces, son dos elecciones, dos días distintos, dos métodos distintos. El aparato del PJ va a estar centrado no en la elección nacional, sino en la elección local. Van a tratar de afanarse la boleta, de controlar y currarse los votos de los diputados provinciales y los concejales en los municipios. Eso hay que prepararse, hay que estar unidos. Ellos van a ir en dos listas. Si ellos van a ir en dos listas y nosotros vamos a ir en una lista y además sabemos defender nuestro voto, se siembran los... O sea, construimos los cimientos para que en el 2027, de una vez por todas, limpiemos la mugre que tiene la provincia de Buenos Aires. Claro, lo que yo te preguntaba al principio, ¿cómo puede ser que Espinoza, cuando viene entre el grupo los de peor imagen, media y mejor imagen, todavía no está entre los de peor imagen? ¿Qué es lo que tiene que hacer Espinoza para que la gente vea eso? No, hay que evaluar que Espinoza encabezó hasta poquitos meses en el ranking todo el tiempo. ¿Eres él o Mayra? La intendente de Quilmes. Yo no sé, esa encuesta la pongo en duda, perdóname, porque... Te lo hago a hacer un ejercicio. A mí me resultó raro eso. Hoy, Espinoza estaría alineándose con Kicillof, ¿no? Eso, quien le da un respaldo. Y vos lo viste, Kicillof, cómo corrió a defenderlo, y bien fue procesado por abuso, una cosa repugnante, ¿no? Y ahí está Melody todavía esperando que la justicia avance y no le siga dando pedal a Espinoza para hacer lo que quiera. Pero, yo creo que la verdad estuvo el año pasado. Vos dijiste cuando iniciamos la entrevista, nosotros desde la oposición en Las PASO, la lista nuestra sacaron 148 mil votos. Espinoza, con todo su aparato, con 25 años de intendente, sacó 170 mil votos en Las PASO. Si nosotros hubiéramos estado unidos los votos de la oposición en lugar de ir compitiendo entre nosotros, nosotros en Las PASO empezábamos, ya en Las PASO empezábamos ganando y dando una señal de que por fin este tipo no es imbatible ni nada, que yo lo sé, pero hay que mostrarlo de una por todas en los resultados electorales. Espinoza está muy desgastado, el problema es que La Matanza es como Santa Cruz, tiene juzgados propios, tiene jurisdicciones de la policía propia, acá hay delincuentes, delincuentes adentro de la municipalidad gobernando, que controlan la delincuencia en las calles de La Matanza. Esto no va, no se puede sacar por la buena, me explico, hay que derrotarlo, hay que aplastarlo con los votos, tiene que ser un golpe contundente, como el que el presidente dio a nivel nacional sobre las bandas que gobernaron en el país. No se van a ir por una simple rotación, Espinoza no tiene a nadie a quien le pueda delegar la confianza de los curros que tiene. Ni siquiera a Magario, que ha sido su testaferra, la dejó designar un funcionario cuando fue intendente. Entonces, este tipo, que todo el mundo se quiere sacar de encima, porque es un salvavidad de plomo, necesita ser sacado a patar en el culo con los votos, realmente con los votos, no hay otro. Y para eso, la oposición, no de Matanza, sino la oposición nacional, yo confío que esta vez lea la oportunidad y nos ayude a ir todos juntitos en Matanza para que quede claro. Y la última, recién me dijo el DCB, no sé qué va a pasar con los votos, pero la gente no quiere más paso, quiere que se modifique el tema de quién banca los partidos políticos, como el proyecto de envió el eje ejecutivo del Congreso para eliminar las PASO, modificar el estatuto del partido político, terminar bancar a los partidos, etcétera, etcétera, los debates obligatorios, la publicidad obligatoria. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo jugaría ese escenario con o sin paso? De la misma manera. Nosotros no tenemos que distraernos del objetivo, al igual que la gente no puede distraerse del objetivo. La gente no está pensando quién va a ser el que lo represente. La gente quiere que le solucionen los problemas. Sabe que el kirchnerismo y cualquiera de sus fórmulas, ya sea la viuda negra o el enano del Petit Sobrejudo, cualquiera son asesinos, digamos. No hay un menú ahí, no los quiere. No los quiere. No quiere a Espinoza. ¿Ok? Ahora, si de otro lado nosotros nos ponemos en competidores para ver quién de nosotros es más bonito, bueno, la gente ahí pierde la expectativa, pierde la esperanza, no ve nada seguro y cuando uno no es un paso seguro, por más que estés en la peor de las situaciones de sometimiento, te da más seguridad seguir en esas condiciones que arriesgarte más. Entonces, es necesario dar certeza, firmeza, ser valiente porque la patota está dividida, pero sigue siendo una patota, imagínate en la matanza, entonces hay que ir al frente pegadito a la gente, no con la agenda de los políticos que muchas veces hablamos boludeces, estamos mirando encuestas o noticias o estamos atentos a las redes a ver si 10 boludos le dieron me gusta a la foto que se hizo tal político con tal otro, cosa que la gente ni siquiera se entera, tenemos que estar en la matanza, por ejemplo, al lado de la gente que le están matando a los familiares y tener el coraje de ir y acercarse en esa soledad y tener el coraje de denunciar y denunciar a Espinosa que tiene la plata de seguridad en ese maldito plazo fijo bancario con esos bonos dólares que se chorea a los intereses, denunciar que se sigue choreando la guita de las obras públicas a pesar de que están paralizadas desde el gobierno nacional con la caja de la provincia, denunciar que Kicillof se endeuda, que le rompe el lomo a la gente con cada vez más más altas tasas impuestos y que no le dan absolutamente ningún servicio, denunciar que la matanza no tiene examen, que el 30% no tiene recolección de residuos porque Espinosa tiene un curro con la empresa de recolección fenomenal que le permite que ese servicio no se cumpla todo lo que hay que denunciar y que la gente te vea decidido y no buscando un cargo. Clarísimo, y bueno, y el matanzazo lo había votado por una dignidad de Lía, dijo, el matanzazo, que en una asamblea rara, porque la inflación sigue bajando, hay más crédito hipotecario, en la realidad. viniendo de ellos es el más panzazo, ¿viste? Porque de hambre no tiene, yo creo que hace 40 años no están ni cerca del hambre. A vos no te va tan mal gordito, una famosa frase del presidente Afonso, a vos no te va tan mal gordito. Sí, puede ser que hagan algún acto, alguna cosa porque vos acordate que los 20 de diciembre eran los grandes años en los que todos los fines de año iban a echar a Macri y hacían tremendos quilombos e intentaban el club de helicópteros. Bueno, este es el segundo año en el que parece que sacaron del calendario el 20 de diciembre, no van a hacer absolutamente nada y se vienen con urbanos y hacen algo, o sea que no le darán hasta para seguir diputando la capital, ¿no? Y como no quieren reconocer que están repudiados por la gente, que de los, por ejemplo, en Matanza organizaciones que tenían 6.000, 8.000 integrantes hoy no juntan 500 personas. Entonces, frente a esa realidad van a intentar unirse, intentar traer gente de otras partes con urbanos, pero en definitiva todo eso es un montaje político para lanzarse como candidato a ver si van, si logran colarse en la lista de Kicillof el año que viene. Están en otra. Ya leyeron que no hay lugar para, primero, que Milley no se va a un carajo, que la gente lo banca, incluso que empieza a rebotar la economía, como vos mismo dijiste, un montón de señales, yo no veo la hora de que empiece los créditos personales, que empiece el acceso a la gente más allá de la usura. Hoy la gente en los barrios, el único crédito que tiene, se le dan las mismas redes de narcos, algunas tiendas formales de empresas que son mexicanas o colombianas y otras informales que son los narcos en los barrios a través de la madre de los chicos del Paco que organizan redes para dar créditos mensuales con la misma guita que juntan de venderle Paco a los mismos pibes. Todo ese abandono que al final recauda siempre algún tipo de la cana corrupto, algún tipo de la justicia corrupto y la gente de Espinosa metida y que permite que eso suceda. Todo eso, todo eso ya tiene picado el boleto. Todo eso va a caer. Está cayendo a nivel nacional, haga falta que esa ola invada con Urbano principalmente y la provincia de Buenos Aires. Claro, como siempre nosotros nos aflojamos, te mando un gran abrazo, buen fin de semana, seguir pateando la matanza. La semana que viene ya va a ser diciembre y ahí vamos a hablar de otra cosa, un mes termine el año, va a arrancar el verano que va a ser bien calentito, bien movidito y vamos a ver qué nos deparan las elecciones de medio término el próximo año. Un fuerte abrazo, Lalo, como siempre, a las abuelas. Escuchá, Nacho, yo siempre muy agradecido y para que tengamos una sonrisa que nos dure por lo menos este fin de semana, pensemos cada vez que nos duele algo que Cristina está reclamando su jubilación. ¿Vos la imaginabas? No se puede creer. No, esperá, esperá, la zona fría, no sabíamos de la zona fría. ¿Vos la imaginabas a la Toda Poderosa, omnipotente, a la que dijo que le tengamos miedo a ella y después a Dios pidiendo la jubilación ladrona, ladrona, pero ladrona y derrotada, ¿no? Qué increíble, qué increíble, qué increíble, qué increíble. Si bien sigue siendo indignante, hay que ver el medio vaso de que esa mina nos puso la pata en la cabeza durante 20 años y que hay un montón de mogólicos que increíblemente cagados de hambre creen que es el pueblo y la justicia nacional. Nada, celebremos, buen fin de semana, gracias por la oportunidad y de vuelta, cada vez que bajoneas un poco acordate de eso y vas a ver que te saca una sonrisa. Un abrazo, Lalo, querido, un buen fin de semana y siempre a las órdenes. Gracias, Lalo. Lalo Creus, ex legislador en La Matanza, ex candidato a intendente por Juntos y ahora un protagonista esencial de la oposición en el gigantesco partido de La Matanza en el currano Borenes.